El Mesías Yeshua estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí. Y no solo entregarla, sino someterse a una muerte horrible. Hemos visto que Él fue golpeado, fue humillado, fue torturado, fue azotado y ahora se dirige al lugar en el cual será crucificado. Y mi esperanza es esta, que tú puedas entender que todo lo que Él sufrió lo hizo por ti. Y lo que lo motivó a hacer eso, a soportar todo el sufrimiento, fue el gran amor que siente por ti. Y la pregunta que debemos hacernos es esta, ¿voy a recibir este amor? Y la única manera como lo podemos hacer es por la fe en el Evangelio, creer que Él murió por tus pecados y por los míos. Y que luego de morir, fue sepultado. Pero que al tercer día se levantó de entre los muertos y que fue esa resurrección la que nos dio la victoria. Y que nos enseña a nosotros sobre la victoria que podemos tener sobre el pecado. Bueno, habiendo dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19. Ahora, todo esto está sucediendo en la Pascua, un día en el que debemos enfocarnos en la provisión de Dios. Debemos recordar que en la Pascua, Dios le dio a los hebreos en Egipto un mandamiento. Un mandamiento para tomar el cordero, sacrificarlo, colocar la sangre visiblemente para que Él pudiera verla. Entonces, la gente fue llamada a apropiarse de la sangre, lidiar con la sangre del cordero, y eso es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer también. La sangre del cordero de Dios, el Mesías Yeshua. Y es solo cuando hacemos eso que vamos a experimentar esa redención, esa nueva vida, esa vida que no está enraizada en este mundo, sino enraizada en ese reino venidero. Bien, vimos que Él fue llevado a un lugar llamado Gólgota, y vemos ahora en el verso 18, porque allí es donde Él será crucificado, y con Él estarán dos personas más. Esto cumplirá algo, bíblicamente hablando. Pero también vamos a ver cómo la cruz de Yeshua impactó la vida de las personas. Entonces, una vez más, estaba en el Gólgota, donde fue crucificado, donde lo crucificaron, y con otros dos, uno de un lado y otro del otro lado. Y Yeshua estaba en el centro, verso 19. Y Pilato escribió, además, un título, y lo colocó sobre la cruz. Y fue escrito, Yeshua, de Nazaret, el rey de los judíos. Bien, esto es importante porque Pilato está diciendo algo, que Él es, de hecho, a la vista de todos, y lo veremos en un momento, para que todo el mundo vea que Yeshua, este hombre crucificado, es el rey de los judíos. Quiero tocar un punto que muchas personas recientemente han comentado. Y a pesar de que suena genial, a pesar de que es un hecho con respecto a la identidad de Yeshua, está mal cuando intentamos usar trucos y exagerar las cosas de una manera que no debemos, de una manera que la Escritura no lo hace así. ¿Por qué lo digo? Bueno, este título que fue puesto sobre la cruz, se está volviendo muy popular que la gente diga, hey, sabemos que fue escrito en varios idiomas. Fue escrito en griego, fue escrito en latín y también en hebreo o en arameo. Yo creo que fue en hebreo. Y si decimos eso en hebreo, diríamos, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Ahora, la gente dice que si escribes eso en hebreo y solo pones la primera letra de cada palabra, estarías deletreando, yud, hey, vav, hey, esas cuatro letras, que cuando se colocan juntas, revelan lo que llamaríamos el nombre sagrado de Dios, que apropiadamente se pronunciaría como Jehová o lo que erradamente la gente que no habla hebreo pronuncia Yahweh. No es Yahweh, es Jehová. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, a pesar de que Él es Jehová Dios, cuando vemos el griego y lo traducimos correctamente a hebreo, no se deletrea ese nombre. Cualquiera que enseñe eso está equivocado. Las bases para tal declaración no son correctas gramaticalmente, pero suena tan bien y la gente se emociona. Déjenme decirles, no necesito trucos para emocionarme por la palabra de Dios. Tomémosla como es. Aquí simplemente dice que Él escribió sobre la cruz, vean de nuevo, Él escribió sobre la cruz que Yeshua de Nazaret es el rey de los judíos. Por lo tanto, este lugar, este título en este lugar, donde el título fue escrito, dice que muchos lo leerían de entre los judaístas, porque cerca de la ciudad estaba el lugar donde Yeshua fue crucificado. Entonces, Pilato, al colocar esto sobre la cruz, este título, hizo que muchas personas de liderazgo judío lo pudieran leer, que Él era el Mesías. Así es como ellos lo entenderían. Y fue escrito, como dice aquí, en hebreo, en griego y en latín. Si tú estás usando una traducción que no está basada en el textus receptus, el orden de los idiomas será diferente, pero aquí dice hebreo o arameo, dependiendo de tu interpretación sobre esa palabra, y luego también griego y latín. Y por tanto, el sumo sacerdote de los judaístas le dijo a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino más bien, este dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato, él ya se había, ¿cómo decirlo? Se había sometido casi a todo lo que el liderazgo judío quería. Pero en este punto, él dice, no, lo que he escrito, escrito está. En otras palabras, esto era importante. Vemos una violación a lo que Pilato había venido haciendo en toda esta historia. Al final, él siempre terminaba haciendo lo que el liderazgo judío quería. Pero esta vez no fue así. ¿Qué causó el cambio? La respuesta es esta. En la Escritura, cuando vemos un patrón y un cambio, es para revelarnos algo. Es para enfatizar algo, y es lo siguiente. Pilato, él creía que Yeshua era en verdad el Mesías. Pero el problema, como lo dije antes, es que él no actuó según su creencia. No dejó que su vida fuera impactada por esa verdad. La pregunta es, ¿te dejarás tú? ¿Está tu vida realmente impactada, verdaderamente impactada por la fe que tú dices que tienes con respecto al Mesías Yeshua?